Hola Hola Juan ¿Quién habla? La novia ¿Quién habla ahí? Yo soy la mujer No, ¿cómo? Si yo salgo con él hace un año que salimos No, 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 no Conmigo sale hace tres años y estamos casados ¿Qué? No, no, no puede ser Ya me va a tener que devolver todo Me va a tener que devolver mi casa Pasame no porque le voy a sacar todo Todo le voy a sacar No, pero si es una broma Yo soy la hermana La hermana Eh No, pero Ay, disculpame, disculpame Que susto, todo la hermana La hermana soy, vengo Toma hermano Hola mi amor Si, perdón, perdón, es que Eh, sí, ya está mi hermana Vivimos juntas Éramos súper felices Hasta que se puso de novia Me duele la panza, me quiero hacer un té Hola ¿Qué tal? Yo soy compañero de trabajo de Ebe Hace como tres días que no Quería saber si le había pasado algo Sí, Ebe tiene... Tiene novio ¿Ah, sí? Mira, vení, mira Yo estoy en mi casa Un rey ¿Qué? Sí Me duele la pena mi amor mi amor perdón fue una manera de decir como algo de cariño que se me escapó cariño si no soy como si yo el día mañana te quiero te quiero perdón no no tenemos ese tipo de relación nosotros no yo no te estoy diciendo que el día mañana en un futuro no 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 y qué dijimos no tenemos ese tipo de relación no sé vos querés no lo que pasa que bueno no sé tanto tiempo viste es utilitarios para ayudarnos es como no sé casarse por si vivos de eso no te estoy proponiendo eso no 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 te confundas no te confundas como yo no me pareció qué peli miramos en una de terror dale de terror me encanta sí que no sea muy de terror qué buena Sí, qué sueño. Ay, qué sueño. Tengo un montón de sueños. No dejes que posea a mis hijos. Ay, qué... Me asustaste. ¿No viste la vieja que salió de ahí? Ah, se lo... Casi me muero. Muy buena la película. Muchas gracias, ¿eh? Buenísimo. Qué buena. ¡Oh! ¡Felicidad de la franquilla! Chicos, estaba... Ah, están ocupados. Perdón, ¿eh? Estaba pensando que... No sé si ya salíamos o es un poco temprano. Que veo... Es que están ocupados. Pero... Solo quería consultarles lo del boliche. Me parece que está bueno en Iseto. Porque es como bailable. Hoy pasa en marcha. Y en el boliche de enfrente es más cachengue. No sé qué prefieren. ¿Ni es Cato? ¿Ni es Cato? Ok. ¿Ni es Cato está bien? Y... No hay problema. Y... Es un ambiente tan chiquito. Me parece que me voy a comprar unas cervezas al chino. Así hacemos una previa. Unas birritas. ¿Quieren una? ¿Les compro? Les compro una. Y... Bueno. ¿Cuánto tiempo creen que está bueno que esté abajo en el chino? 30 minutos. ¿Venga? ¿Minutos? Media hora. Media hora. Bueno. Voy media horita. Compro la cerveza. Una vueltita. Y... Que pasen bien. Amor. ¿Y? ¿Lo viste, Juan? Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y no hablaron de nada? No. Cuatro horas y no hablaron de nada. Bueno. Qué raro. No hablaron de nada en cuatro horas. Llega. Pasé, pasé, pasé. Bien. Saltá, saltá. Ahí estoy, ahí estoy. Ay, me morí. Uh. Vení, tengo otra vida. Vení, vení. No. Ahí me morí. Vamos. Bueno, ya está. Cuatro horas. Un montón. Bueno, gracias. Re bueno, ¿eh? Sí. Mi amor, me voy a tomar algo con los chicos. Llevo tarde hoy, ¿eh? Mi amor, pará, pará. ¿Qué es esto? Eh... Ah, es un... Un body. Pero un body masculino. ¿Un body? ¿Un body? Sí. Sí, lo compré para correr. Está buenísimo. Eh, lo compré para hacer running. Sí. ¿Un body violeta? Eh, y violeta, no sé, me gusta violeta. ¿Qué tiene? ¿Qué es mujer? ¿El color violeta? No. No sé, no es rosa. Es violeta. Es violeta. ¿No te gusta? Mirá, me queda bien, me dijo la vendedora con la cara. No te dejo que me tengo que ir con los chicos a tomar algo. ¿Por qué no te lo pones? Pero, probátelo. Pónetelo para salir con los chicos. ¿Ahora? Sí, ahora. No voy a salir a correr. Voy a ir con los chicos a tomar una cerveza. Anda, pero ponételo. Anda corriendo. ¿O querés ir corriendo a algún otro lado? No, está bien. Si querés me lo pongo. Ah, perfecto. ¿Está bien? ¿Querés que me lo ponga? Ok. ¿Sí? Esperá. Fijate que aprieto un poquito abajo. Está buenísimo. Es mi talla. Te dije. ¿Me queda bien o no? Nada más es re bueno para correr. Chau. Me voy corriendo. Hola, amor. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué? Se me rompió mi computadora y usé tu computadora. Ah, está bien. Sí. Porque la mía se me rompió. Encontré una carpeta. ¿Sabés qué decía? No abrí. ¿Y sabés qué hice? La abrí. Ajá. Y adentro había otra carpeta que decía, no la abras, por favor. Y yo agarré y la abrí. Ah, la abriste igual. Sí, la abrí. Pero había otra carpeta que decía, si seguís adelante, no vas a poder terminar con los conflictos mundiales. Y yo agarré y la abrí. Y había otra carpeta que decía, si abrís esta carpeta, te va a perseguir toda la vida la FIP. Y agarré y la abrí igual. No me importó, porque igual ya me persiguen. Había otra carpeta adentro. Que decía, no le digas esto a nadie. Te lo avisé. Y en esa carpeta, ¿qué había? ¿Qué había? Todos los tweets que borraste. Perdóname, te lo pido por favor, perdóname. Yo te juro que no lo vuelvo a hacer nunca más. Tomás tu computadora. No, de verdad, o sea, necesitaba hacer algo con eso, porque, escúchame. ¿Qué haces, mi amor? De las carpetas en computadoras ajenas. Abro hilo. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces, mi amor? Gracias.